Sola no estoy Cristo está conmigo En pruebas de aflicción A mi lado él está Si en mí la fe desmaya Y caigo en tentación Cristo está conmigo Y me da la paz Solo por él Tendré la dicha Solo por él Tendré valor Tendré valor Si tengo luchas Contra Satan Solo no estoy A mi lado él está Si tengo luchas Contra Satan Solo no estoy A mi lado él está A mi lado él está Porque sin ti Porque sin ti Mi vida está perdida Dame poder Para vencer Dame poder Para triunfar Solo por él Solo por él Solo por él Tendré la dicha Solo por él Solo por él Tendré valor Tendré valor Si tengo luchas Contra Satan Contra Satan Solo no estoy a mi lado en el tal